Solamente una vez amé la vida solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza la esperanza que alumbre el camino de mi soledad Una vez nada más se entregue el alma con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza brilló la esperanza Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón que cantan en el corazón que cantan en el corazón O convenioven